Muchas gracias Jimena, Gustavo, amigos de México del Día, qué bueno que están con nosotros. Vamos con la información deportiva. En estos momentos la selección mexicana de fútbol se enfrenta a Panamá en su segundo compromiso del hexagonal final de la CONCACAF. Aquí está el error de Jonathan Dos Santos, el disparo por parte de Gabriel Torres la mandó a un lado del arco de Guillermo Ochoa. Esto al minuto 5, después Gabriel Torres al minuto 14 en una de las más claras del primer tiempo la mandaba muy cruzada. Otra vez Ochoa en este disparo de Quintero no había mucho peligro pero sacaba bien el guardameta mexicano y después todavía continuaba el peligro en el arco azteca. Después este centro el remate de Diego Reyes ligeramente por encima del balón al minuto 36 y este disparo ya cuando agonizaba la primera parte y el marcador se mantiene cero por cero. Un primer tiempo muy diferente al que vimos en contra de Estados Unidos y en estos momentos ya arrancó la segunda parte. Se juegan ya más de 60 minutos de este partido en el estadio Romel Fernández allá en Panamá y los panameños y mexicanos continúan empatando a cero goles. Más adelante les tendré el resultado al momento. Revisamos otros resultados de la eliminatoria de la CONCACAF, este hexagonal final. Aquí está el partido. Honduras contra Trinidad y Tobago. Romel Kioto le pega de pierna derecha. Uno por cero ganaba el equipo de Trinidad pero venía Emilio Izaguirre ganaba Honduras. Perdón, después Izaguirre con el dos goles por cero. Mitchell acercaba a los trinitarios con el dos a uno y Eddie Hernández después de una grandísima jugada termina de esta manera. Ahí está el tres a uno. Le gana Honduras a Trinidad y Tobago. Costa Rica en contra de Estados Unidos. Johan Venegas al minuto 44. Remata totalmente solo de cabeza y Costa Rica le está ganando todavía. Ya arrancó también la segunda parte de este partido. El marcador se mantiene uno por cero a favor de Costa Rica en contra de Estados Unidos. Eliminatoria de la CONMEBOL. Vamos a ver qué está pasando. Hay un partido solamente en estos momentos y otros que ya se desarrollaron. Iniciamos en el duelo entre Argentina y Colombia. Los partidos que se dieron este día. Victoria muy importante para el cuadro argentino de tres goles por cero sobre Colombia. De la mano de Lionel Messi que dio un grandísimo partido. Gana tres goles por cero y con eso se ubica ya en el quinto lugar de la eliminatoria con 19 puntos. También hay que hablar de lo que pasó en el otro partido. Chile y Uruguay empezó ganando el equipo uruguayo con la anotación de Edinson Cavani. Uno por cero se ponía al frente el equipo visitante. Pero después los chilenos se fueron con el empate Eduardo Vargas. Ya cuando finalizaba la primera parte. Y Alexis Sánchez con doblete le da la victoria de tres goles por uno al equipo chileno sobre los uruguayos. Y con esto se ubican en el cuarto lugar de la eliminatoria de la CONMEBOL el equipo de Chile. Mientras tanto Perú y Brasil se enfrentan en estos momentos. Y bueno, pase lo que pase, el marcador está cero por cero. Pero sin importar el resultado, Brasil seguirá de líder y si Perú gana se podría ir solamente al lugar número siete. Actualmente está en el ocho. Bolivia le ganó uno por cero a Paraguay y Ecuador tres goles por cero a Venezuela. Y hoy se dio a conocer un programa muy importante de la NFL en México. Este programa llamado Play 60 fue con relación al partido que se va a disputar el próximo lunes entre los tejanos de Houston y los Raiders de Oakland. Este proyecto se implantará en 40 escuelas públicas, inicialmente en el Estado de México y Nuevo León, beneficiando a 15 mil estudiantes aproximadamente. Para los niños no es solo aprender fútbol a través del programa Play 60. Es aprender lo importante que es ejercitarse, la alimentación para ellos y su salud. La NFL no estaba tan convencida, quedó totalmente convencida con todo lo que ha sucedido desde que pusimos a la venta los boletos, del gran impacto que estamos teniendo, de la gran recepción que tendrán los equipos por parte de nuestra gran afición. Segunda parte de los deportes, vamos a ver qué está pasando en el partido del hexagonal final. Segundo compromiso de la selección mexicana en esta fase final rumbo a Rusia 2018. El equipo mexicano está enfrentándose a Panamá. Al momento se juegan ya casi 85 minutos. El marcador se mantiene 0 por 0. Una jugada muy similar a la de Raúl Alonso Jiménez en el 2014, cuando fue esa tensión que tenía el equipo mexicano, donde mete la chilena precisamente en el Estado de Tecán ante Panamá. Luis Tejada hizo una muy parecida hace unos minutos. Afortunadamente Guillermo Ochoa atajó, así que sigue 0 por 0 el marcador. Vamos a otra información, porque el pitcher relevista de los Leones de Yucatán, Mario Mesa, firmó un contrato de seis años con los actuales campeones cachorros de Chicago, el oriundo de Culiacán, Sinaloa, irá a un campamento de los Ocesnos en Mesa, Arizona. Vamos a hacer una pausa, regresamos con más información aquí en México al Día. Qué bueno que continúen con nosotros. Vamos con información de la NFL en nuestro país. Amigos de México al Día, el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, aseguró que la capital está lista para recibir el juego de la NFL del lunes por la noche entre los Raiders y los Tejanos. Regresar a esta fiesta a la Ciudad de México, vamos a ver este sueño hecho realidad y lo agradecemos puntualmente. Un partido que va a llamar y va a tener los ojos de más de 110 mil espectadores, hay espectadores ahí en el Estadio Azteca, millones y millones lo estarán viendo, tanto en México como en Estados Unidos. Horacio de la Vega, director general del Instituto del Deporte de la Ciudad de México, habló de las actividades previas a este gran evento. El día jueves tenemos un torneo de golf con 21 leyendas del golf que lo hacemos al Club Golf México, mismo lugar como saben ustedes que se juega el orden 8 Invitational, y después el día sábado, domingo y lunes es cuando es el Fan Fest de la NFL para la Ciudad de México. Convive con la parte del Paseo Dominical, donde vamos a tener ahí unos campos prácticamente de tochito bandera, muchas activaciones y va a haber una clínica también de Antonio Muñoz ahí para ser impartida con todos los niños. Seis delegaciones que van a tener pantallas gigantes con la intención, las plazas de las delegaciones con la intención de ver los partidos, tanto del día domingo como del día lunes. Se pusieron a lo largo del Paseo de la Reforma estos 32 cascos y cinco balones gigantes, representando cada uno de los equipos de las dos divisiones de la NFL. Habrá cinco estacionamientos alternos y transporte público al Estadio Azteca, donde jugará Oatlan contra Houston este lunes 21 a las 8 de la noche. Para México al Día, Verónica Dávalos. Y aquí estamos hablando de NFL y por último vamos a revisar qué pasó en el partido del cierre de la semana número 10 de la NFL. Los Gigantes de Nueva York derrotaron 21 a 20 a los bengalíes de Cincinnati. Eli Manning envió tres pases a zona de anotación por tan solo uno de Andy Dalton. Por su parte, Odell Beckham Jr. se convirtió en el jugador que más rápido alcanzó la marca de las 3.500 yardas en tan solo 36 partidos, superando la marca de Lance Alworth, leyenda de los cargadores de San Diego. Les actualizo. El equipo de mexicanos sigue empatando con Panamá a cero goles. Recta final ya del partido del hexagonal final de la selección mexicana. Y hay que destacar también que Estados Unidos está perdiendo con Costa Rica cuatro goles por cero. Hasta aquí la información deportiva. Regreso contigo, Gustavo. Muy buenas noches.